¡Suscríbete! Si fuera yo capaz de conseguir tenerte alguna vez entretenida, hacerte por lo menos sonreír, prometo estarte agradecida, prometo estarte agradecida. No te lo pienses más, baja la guardia y mira hacia atrás, nadie te va a alcanzar, no tienes rival, no tienes rival. Me paso el tiempo viéndote venir y pasas por mi lado distraída, si dejas que camine atrás de ti prometo estarte agradecida. Prometo estarte agradecida, te tengo tantas cosas que decir y tú como si no fuera contigo, la historia se repite y aún así prometo estarte agradecida, prometo estarte agradecida. No te lo pienses más, baja la guardia y mira hacia atrás, nadie te va a alcanzar, no tienes rival, no tienes rival. ¡Gracias! ¡Gracias!